Yo le agradezco a mi padre que me enseñó a respetar algo muy maravilloso que nunca voy a olvidar es que mi padre era bueno y me enseñó a trabajar Yo le digo a mis amigos respeten a su papá porque los que no lo tienen lo desean de verdad Yo mi padre me hace falta nunca lo voy a encontrar A mi padre muy querido que Dios lo tenga a su lado Tus hijos y tus parientes te seguimos recordando Tú estás en los corazones de tus amigos y hermanos Consejos de un ser querido No se pueden olvidar Porque siempre los recuerdas Si los sabes valorar Y si tú no los entiendes El tiempo te los dará Para ti papá Donde quiera Donde quiera que te encuentres Yo mi padre lo recuerdo Lo tengo en mi corazón Él tuvo muchos amigos Lo recuerdan Lo recuerdan como yo Él fue muy inteligente Lo demostró con amor Ya me voy a despedir Recordando a mi papá Todo aquel que no lo tenga Que no se sienta tan mal Ahora que yo no tengo Lo deseo de verdad A mi padre muy querido Que Dios lo tenga a su lado Tus hijos y tus parientes Te seguimos recordando Tú estás en los corazones De tus amigos y hermanos Consejos de un ser querido No se pueden olvidar Porque siempre los recuerdas Si los sabes valorar Y si tú no los entiendes El tiempo te los dará No se han perdido No se han perdido Gracias.